de hombre. Cuán agradecido debemos estar de la gran diversidad, aunque el látex de nuestra piel, morena, blanca, amarilla, roja, todas somos del linaje divino. Aunque nosotros no discriminemos, pero en los animales, en las plantas, el mundo entero tiene una gran diversidad. En este día reconocido como el día de la hispanidad, día de la extinción de la raza indígena en esta isla, día de la raza para alguno. Debemos meditar. También es el día de la lengua española, el día de la artritis reumatoides, todo relacionado con la vida humana. Sin importar dónde estés, especialmente en toda América que nos escuche, recuerde que somos todos hechos del polvo y tenemos el espíritu de Dios que nos permite vivir. No hay por qué querer enseñorearnos de uno de nosotros. En este país, República Dominicana, que compartimos la isla española, se han hecho muchos monumentos. El faro Colón en Santo Domingo Este, hecho por el doctor Joaquín Balaguer, para honrar la memoria de lo que Cristóbal Colón hizo, que hoy se duda si era español, genovés o no. Lo cierto es que vinieron aquí. Por equivocación, que algunos consideran que fue un grupo de hombres que lo sacaron de la prisión y lograron sobrevivir y se llevaron nuestras riquezas. Y todavía siguen actuando de manera indiscriminada con el apoyo de nuestras autoridades por generación tras generación. En San Pedro de Macorís existe la plaza paramericana hecha por el pasado alcalde, el arquitecto Ramón Antonio Echavarría Tone. Se hacían muchas actividades en el Centro Recreativo Español, entre otros. Ahora, más importante que todas estas cosas, recordemos que este día Dios nos ha hecho y debemos vivir en paz todos los que vivimos en el globo terráqueo. Paz. Bueno, estamos en el aire. Adelante, Juan Bernardo H. Feliciano Perú, mi primo querido. Disculpen, amigos televidentes. Wow. Juan, ¿qué pasó ahí? Buenos días, buenos días, San Pedro de Macorís, tierra de Dios, el Espíritu Santo, fúrate de los poetas y goloyas. Saludo al este, donde nace el sol, somos sienteños. Linda mañana, fresca, hermosa, un poco soleada aquí en Macorís. Agua, viene de, llovió mucho en la madrugada, seguirá lloviendo. Bueno, pero vamos, eh, veloz, a nuestra pausa, para venir con noticias, noticias local, regional, nacional, internacional, todo lo que pasa es que no va a poder irse el país y el mundo de las 24 horas. Eh, hoy día ficha histórica en el nuevo mundo, en el continente americano. Juan, buscamos una producción del 12 de octubre, hoy día de la raza, día internacional. En Puerto Rico, creo que Venezuela, Estados Unidos, he feriado, está rojo, en el marate. No sé si no es laboral, pero se lo celebra en grande. Es una conmemoración, pero es una celebración. 527 años del descubrimiento de América, de que llegaron los europeos, los españoles, aquí a esta nueva tierra. El 12 de octubre del año 1492. Vamos a ver, Joan, si tenemos una producción. 12 de octubre, hoy, posiblemente una producción de la conmemoración del descubrimiento y imaginación de América. Cuando llegaron los españoles, los europeos, a estas nuevas tierras. Eh, terminaron las razas. Y hoy, a Taína, que estaba en este país, en gran parte de nosotros. En estas regiones y países. Oye, no quedó uno en Cuba, ni en Jamaica, ni en Puerto Rico, ni aquí en Cuba, acá en un Taíno. Quizá quedaron Taínos allá en América del Sur, en Perú, por allá, por Bolivia. Pero terminaron las razas. Taína, que ellos encontraron en estas tierras, los españoles. Joan, vamos a hacer una producción hoy. Me lo estoy volando del día. Vamos a poner una producción del 12 de octubre. Una fecha histórica. Y vamos a la otra pausa, el 12, para venir con todo el desarrollo. Su programa Rundo Medial con los países. Locada de la Nacional de la Língua, sonos programas de San Paloma, el país, el mundo, en las 64 horas. Y vamos a tener también un colega aquí subiendo. Por esto es el tiempo. Sigue la luna, salió el sol, pero va a seguir lloviendo. Estatales son cinco días de lluvias. Veloz, tienen que decirle. El octubre se conmemora el Día de la Raza. Se trata de una fecha simbólica en la historia de nuestro país. Si aún no te queda claro el significado de dicha conmemoración, quédate con nosotros para entenderla de una forma sencilla. Esta fecha es mejor conocida como el Día de la Raza y representa el inicio de la conquista del continente americano por los españoles, propiciándose el intercambio cultural, comercial y religioso. Desde España, los reyes Isabel I y Fernando V apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para explorar rutas marítimas hacia el occidente, para encontrar tierras ricas en especies y tesoros. Los reyes españoles nombraron a Colón como almirante, virrey y gobernador de aquellas tierras que pudiera descubrir. Además le otorgaron el derecho a recibir las ganancias que se pudieran obtener. Así, un 3 de agosto de 1492, partieron del puerto de Palos tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, al mando de Cristóbal Colón. El viaje tuvo una duración de 70 días, hasta que finalmente, una mañana del 12 de octubre, llegó el glorioso momento en el que Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, gritó que a lo lejos podía ver la tierra. Desembarcaron en el archipiélago de las Bahamas, al cual llamaron San Salvador. Con este hecho, los españoles lograron establecerse en el Caribe para marcar la conquista del continente americano. En México, en el año de 1929, el Congreso aprobó que el día 12 de octubre se celebrara el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América.